Yo voy a ser de tu corazón No quiero ver aquí, ya bailaba y te oprima Que sabes tu pecho Dios que nunca me mueves horas del mar Siempre conmigo vas a rezar El mundo va a caer Para desaparecer Que no te llores Que no te busques más Que te suelten Que no piense más en vos Corre caballito Vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El ángel Gabriel El ángel Gabriel anunció a María Que el hijo divino de ella nacería El ángel Gabriel anunció a María Que el hijo divino de ella nacería Que el hijo divino de ella nacería De ella nacería Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres reyes magos Vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Los tres reyes magos Vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores San José y la Virgen La mula y el buen Y empezamos este 22 de diciembre Con muy buena música Un cantante venezolano Y con esto le damos los buenos días Y buenas tardes y buenas noches A los que nos escuchan Porque no importa la hora que nos estés escuchando Aquí estamos los visitantes Yo soy Carlos Colmenares Arroba Carlos Colmetresa Para acompañarlos en esta hora de programa De 4 a 5 de la tarde Si estamos totalmente en vivo Por la www.radiocapital.com.ar Y también en Facebook Estamos totalmente en vivo No solo en audio Sino también en video Allí estamos Para que ustedes puedan compartir Esta horita de programa Pero bueno Si quizás ahorita De 4 a 5 Tienes que hacer algo Y no nos puedes escuchar No importa Porque este en vivo Queda totalmente guardado Allí archivado Para que puedas disfrutar De este programa Un programa bastante alegre Un programa bastante sabroso Porque ya se acerca la Navidad Estamos a tan solo dos días A tan solo dos días Para que Bueno, nazca el niño Jesús El niño Dios Y para que podamos compartir Podamos celebrar A pesar de las dificultades Que podamos haber tenido En este año Las dificultades Que en este momento Podamos tener Muchísimas tristezas Pues que esto se eche a un lado Y podamos disfrutar Este 24 de diciembre Junto a las personas Que tenemos a un lado Junto a los momentos Y casualidades Cosas que podamos tener En este presente Así que bueno Comenzamos este programa Bastante enérgico Bastante alegre Por esta visita Que tenemos también El día de hoy Gente que Que ha emprendido Gente que a pesar De las dificultades Han decidido Que es lo primordial Decidir Echar para adelante Para un mejor futuro En esta nueva oportunidad Que le da Argentina Que le da Buenos Aires Ellos son nada más Y nada menos Que Alejandro Mendoza Buenas tardes Buenas tardes Alejandro ¿Cómo estás? Bien, bien Carlos Bueno, agradecido Con la invitación en principio Gracias a ti A tu equipo A toda la radio Y complacido De estar acá esta tarde Previa a la Navidad Para conversar un poco De lo que traemos Preparándonos para la Navidad ¿Sí o no? Así es Y a mi mano derecha También tengo a Juan Changir 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 Correcto Muy bien ¿Cómo estás Juan? Bien, buenas tardes También igual para todos Gracias por la invitación Carlos Por traernos acá un poco A compartir con ustedes A conversar Y contarle a la gente Qué es lo que hacemos Cómo lo hacemos Así que súper agradecido Y lo que seguramente tienen Para compartir con nosotros En estas Navidades Que van a poner un toque especial Sí, seguro, seguro Ahora te contamos Así es Bueno Primero antes de continuar Con esta entrevista Esta conversación Que vamos a tener Con estos dos invitados Vamos a hablarles De mi gente De Más Vida Producciones Quienes hacen posible Este programa Es mi gente De Más Vida Producciones Los especialistas En mercadeo tradicional Y marketing digital Ellos harán crecer tu empresa Con las mejores estrategias Que tienen Para esta área De tu negocio No importa si estás comenzando Si ya tienes tiempo Con tu negocio Ellos harán crecer Tu negocio Con las buenas estrategias De marketing digital Y mercadeo tradicional Contáctalos por sus redes sociales Arroba Más Vida Pro Y con gusto estarán Atendiéndote Y bueno Luego de la pausa musical Que ya venimos Con la primera pausa musical Una buena gaita Que venimos por allí Vamos luego a compartir Las historias De Alejandro Mendoza Y Juan Changuir Con sus nuevos emprendimientos Emprendimientos Que seguramente Van a motivar A muchísimas personas Y también tenemos hoy Un invitado especial Vamos a estar contactando A Adrián Chávez Adrián Soul Mejor conocido Este joven venezolano Se encuentra en Chile Ha sido el cantautor De este tema Que escuchamos Al comenzar este programa Tema de Simón Díaz Pero bueno Él haciendo esa nueva versión Esto es Los Visitantes Por Radio Capital Mi Conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendor En mi Conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendor Niñito llanero Indio soberano Damele ternura Damele cariño Al venezolano Lindo pajarito Que vive en el llano Desde tu piquito Dale un pedacito Al venezolano En mi Conuquito En mi Conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendor Y brilla su esplendor En mi Conuquito Vuelve tu mirada Al venezolano Trompo serenito Que baila en la mano Brindale la calma Que tanto le falta Al venezolano En mi Conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendor En mi Conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendor Y brilla su esplendor Y brilla su esplendor Continuamos con los visitantes En este programa especial Navideño Hermanos ¿Preparados para la Navidad? Preparados Preparadísimo Estamos armando Una super rumba Que les va a encantar Y que esto está Andando y marchando Para Mira Vi por allí Coméntanos de esa Esa fiesta que tenemos El 24 Mira la idea Nosotros Yo desde que estoy acá Quiero decir que tengo Ya varios años Viviendo aquí en Buenos Aires Y como que Extrañaba ese Esa fiesta Venezolana Las navidades allá Son muy pegajosas Hacemos un montón de cosas Hay muchos preparativos La fiesta La navidad La yaca El pan de amón Todo eso Entonces nosotros Quisimos un poco Este año Que contamos con el espacio Para hacerlo Recordar un poco Esa traición De la navidad venezolana Y nos armamos Una fiesta Tipo cena show Venezolano Y después vamos a armar La rumba Tipo discoteca Y fiesta De la familia venezolana Con todo el mundo Jodiendo Bebiendo Y la idea Es que la pasen bien Hasta el amanecer Hasta el amanecer Que escuchen Gaita Que escuchen Que la música De nosotros No sé El avillo Música venezolana Que les recuerden Que vayan a escuchar cumbia No tengo nada En contra de la cumbia Pero no es lo nuestro No es lo nuestro Claro Entonces la idea Es que pasen La navidad Con música de nosotros Así es Y como música de nosotros También Ya tenemos A Adrián en contacto Adrián ¿Nos escuchas? Sí Aquí los escucho ¿Cómo están? Saludos a la cabina Hermano Muy bien ¿Cómo estás? Bien Bien Mira Gracias por la invitación Carlos Espero que estés muy bien Yo muy bien Por acá también Gracias a Dios Qué bueno Adrián Mira Nos has contagiado Con tu música Hablaba Juan Tenemos a Juan en cabina Que es un emprendedor De acá Es venezolano Pero estás acá En Argentina Y nos dice Que va a tener una fiesta Con buena música Pero tú también Nos estás regalando Buena música Sí Mira A pesar de que De repente No van No van en el sentido Del bonche Al que estamos acostumbrados Son unos covers Bastante bonitos Que bueno Son temas Que nos identifican Como venezolanos Que están Niños Jesús Llanero Escrito por Simón Díaz Y del cual Bueno Hicimos una versión Blues Con jazz Bastante sabrosa Para disfrutar De repente No solamente en Navidad Sino en todo el año Comenta Adrián Coméntanos ¿Por qué esa fusión? Porque quizás Estamos acostumbrados A la gaita Al tambor Al cuatro Pero has traído Como nuevos ritmos ¿Por qué eso? Mira yo pienso Que además De que son unos ritmos Que me encantan De que el jazz Me motiva mucho También Lo primero que te comenté Para escucharlo De repente Todo el año No solamente Lo que pasa Es que como venezolano Ese ritmo de gaita Lo asociamos Mucho con la Navidad Y solamente con Diciembre Pero fíjate que Estos temas Podrías escucharlo En una reunión Tranquilo En una cena En marzo En junio A mitad de año Sin importar mucho Ese ritmo También se hizo Con esa mentalidad Así es Adrián Mira estamos aquí Hablando sobre la Navidad ¿Estás preparado Para la Navidad? ¿Cómo la vas a pasar? Mira tengo La fortuna Y la bendición De tener a mi mamá Acá en Chile Y de tener A unas tías A tener A varios primos Tengo mucha familia Aquí Gracias a Dios Y sé que Al menos Yo sé que no va a ser Lo mismo Pero al menos Vamos a tener Ese calorcito Entre nosotros Y la familia Es súper importante Que esté cerca Y que esté unida Así es Estoy preparado Así es Mira aquí tenemos Alejandro Alejandro Coméntanos ¿Cómo te estás preparando Para este 24? Mira no sé ni cómo Me estoy preparando Carlos No sabes si te estás preparando No ni idea Porque ahorita ha sido Son los días de más trabajo Y no sé si Me va a desmentir El amigo de Changir Pero han sido días increíbles La verdad súper bien Lo hablábamos fuera del aire De hecho Que Previo a la Navidad Muchos Se movilizan A conseguir Su pan de jamón Su hallaca Su plato navideño O alguna forma De hacer realidad Esto que estamos hablando De que sea nuestro Y que nos acerquemos Cada vez más A nuestras tradiciones Fuera Del país Que es súper bueno eso Y estamos claros Que por lo menos Acá en Argentina Y lo que es Buenos Aires Esto se ha visto también Con mucho crecimiento En los últimos tiempos Entonces bueno Nosotros le ofrecemos Parte de su plato navideño Al público Estamos ofreciendo pan de jamón Que es lo último Que lanzamos Durante este mes de diciembre Justamente para aprovechar Las fechas Pero no sabíamos Que todos Lo iban a querer Prácticamente para el 24 de diciembre Como buenos venezolanos Entonces nada Vine, paré Vine y de acá A seguir trabajando Sí mira Se te ven las manos Todavía llenas Sí, sí Pero nada Súper bien Y agradecido Con la ciudad Con el país Con el trato Con la gente La verdad Mucho que agradecer Y seguro Del otro lado También está Beatriz de Sousa Que bueno Carlos Si la quieres saludar Que es la socia De este concepto Y de este proyecto Que estamos emprendiendo ahora Así es muchachos Ustedes me han contado Que tienen ya años aquí Juan tú me decías Que tenías Cuatro años Tú tienes Alejandro Ayer cumplí tres años Tres años Adrián ¿Cuántos años tienes tú ya En Chile? Cumplo tres años El 21 de enero Ya tienen Tres años acá Ya tienen bastante tiempo Fuera de Venezuela Este es mi primer año Sí O primera navidad Fuera de Venezuela He notado Que hemos hecho Un esfuerzo Por lo menos acá En Buenos Aires Muy grande Para hacer sentir la navidad Como la vivíamos allá Hay una cantidad De emprendimientos Vendiendo ayaca Vendiendo pan de jamón Vendiendo Tú que estás preparando La fiesta Algo para que se sienta Juan Algo de casa Algo venezolano Años anteriores También era así No En realidad es que el 2018 Fue un año De muchísima migración Digo que nos duplicamos En cantidad De hecho lo ves En todos lados Lo veo yo Como emprendimiento Que gracias a esa migración Se potenció Lo que yo hago Como emprendimiento Pero la verdad Es que ahora Hay como un espíritu De hecho el otro día Estaba en Coto Viendo unas cosas Y todos estaban Haciendo compras de navidad Y el 90% Eran venezolanos comprando Eso me parecía buenísimo Porque me sentí en casa Entonces creo que Que bueno De alguna u otra forma Eso nos ha favorecido Hay otro espíritu Porque como que De a poco han llegado Más amigos Más conocidos Te vas haciendo Un círculo más grande Y eso está bueno A mí me parece genial Qué bueno Adrián ¿Cómo se está viviendo La navidad allá? Es algo parecido De lo que nosotros Estamos comentando aquí De cómo están Movilizándose los venezolanos Para disfrutar esta navidad Cuéntanos ¿Cómo se vive por allá? Sí, yo pienso que Él tiene mucha razón En lo que dice En el 2018 Llegó un montón De venezolanos Como lo diríamos Nosotros coloquialmente Se volteó un camión De venezolanos aquí Y bueno Ahora en cada esquina Tenemos tequeños Tenemos allá Cafán de jamón La misma chicha También Entonces Mira Estamos por todos lados Entonces Es de repente Un poco más fácil Para nosotros Adaptarnos ¿No? A años anteriores Que no había nada Apenas te encontrabas A un venezolano Por allí De repente Y en el metro Pero ahora estamos En todos lados Y eso también te da No sé Como que Entre otras cosas Te hace calorcito De casa Que tanto extrañas Escuchar ese acento Y escucharnos por allí Y probarlas allá Porque obviamente Que nos trasladan A la niñez Ustedes A pesar de Obviamente Estamos en otro país Otro Otro clima Otra cultura A pesar de que Hacemos un esfuerzo Por Por sentirnos Lo mejor posible En esta navidad Creen que Existe algo Que tú dices Mira aquí No voy a encontrarlo Como había en Venezuela Dices mira Esto Puedo hacer muchísimo esfuerzo Pero Pero esto es imposible Conseguirlo Mira Carlos Esa frase ahora Decirlo ya es Se complica un poco más Porque El solo hecho De ver En los anaqueles Harina pan Casi que por todas partes Ya a esta altura Wow Ya con eso Tú dices Que qué más puedo extrañar En este momento Aparte Obviamente De familia Más allá de estos De esta parte sentimental Que también nos lleva A recordar A tantas añoranzas Pero En ese aspecto De que tú digas Oye me está haciendo falta Quizá Para quien estaba acostumbrado A más tradición A más luces Arbolitos Etcétera Bueno Sabemos que por lo menos La ciudad No se maneja de esa forma No hay mucho movimiento No hay mucha algarabía Incluso el año pasado Nosotros No hay luces No hay luces No hay fuego No hay la gente Poco adornado Quién sabe que pueda pasar Así como la harina Para el próximo año Ya empieza a ver más fuerte Yo decía Que dentro de 5 o 6 años Todos vamos a estar Reproducidos Los venezolanos Va a ser Argento venezolano Toda la generación Y entonces Va a ser común Que en todas las casas De cualquier persona Va a haber arepa Va a haber pan de jamón Va a haber ayaca O sea Eso va a ser un proceso Que nos vamos A integrar Y de alguna forma Eso no solamente Va a ser la comida En lo gastronómico Sino que también Seguramente Van a haber gente En los puestos públicos Y va a empezar A cambiar ese tema En las luces Por lo menos Sabes que yo vivo En La Plata Es otra ciudad Que no es Buenos Aires Y yo caminaba Hace unos días Y veía Hablaba con mi novia De que no hay No hay adornos La gente no Sí, tal cual Allá hay En Venezuela Cada puertica Cada ventana Estamos ahí Y vimos una casa Que estaba Adornada En una En una casa Era una casa Como de tres pisos Era una casa De tres pisos Y una sola Ventanita de la casa Estaba adornada Casualmente Entre hablar Por allí Eso Nos dimos cuenta Que es una ¿Cómo se llama? ¿El adorno? No, no, no Los lugares Que alquilan Los apartados Los cuartos De temporarios La vecindad Como la vecindad El Chavo Algo así Bueno Un hostel Un hostel Algo así Y justamente Ese cuarto Era de venezolanos Y ellos adornaron Su cuartico Y se hicieron Notar Con la navidad Mira Somos así Adrián Coméntanos Para Para que nos hable Tú primero Sobre lo que estás haciendo Háblanos Cómo te escuchamos Claro Mira Igual Igual que Esos emprendedores Que están contigo Que están contigo Allí en cabina Que primero Permíteme Felicitarles Por ese Por ese trabajo Que están haciendo Yo estoy trabajando Desde mi emprendimiento Que es el nicho musical ¿No? Bueno Estoy ahora Sacando a flote Estos temas Que son de corte navideño Con ánimos De hacer un poco De ruido Por así decirlo Porque viene Un EP En el que estoy trabajando Que ya está listo Vamos a estrenar el video Aproximadamente A mediados de enero Que bueno Lleva por nombre De viaje El tema Es un tema Optimista Es un tema Que habla acerca De Bueno De esto que estamos haciendo ¿No? De lo primero que tomas De las decisiones que tomas Para salir de viaje Y que nada puede fallar Entonces de repente Va en otra En otra onda No tan despechadas Como ya Ya hemos sentido Algunos temas Que ya hemos escuchado Por allí Sino un poco más optimistas Y quizás con un poco De jocosidad Con el Con el mismo hecho También de que nos sintamos Pues Optimistas Y llenos de De fuerza Para seguir adelante De todo esto Que estamos haciendo Entonces el tema Se va a llamar de viaje Sale a mediados de enero Y eso es parte De lo que De lo que estoy trabajando Ahora Aparte De estas canciones Navideñas Que tienen allí Que están escuchando De viaje ¿Tiene algo que ver Adrián? Con algo del tema Migratorio Con tu historia Con tu Con tus experiencias Sí, mira Claro Es un tema Este Como te digo De un modo Se ve El viaje Como un modo Optimista Como un modo Emprendedor Este Además de eso Yo tuve la oportunidad De visitar Argentina En dos oportunidades Y lo compuse En una de esas idas A Argentina Que bueno En el 2015 Y ahora Y ahora es que lo estoy Sacando flote Este Y si Habla De eso Pues De mi De mi punto de vista Como músico Que me llevaría yo A la hora de ir Y bueno Habla de eso Me estoy llevando Mi guitarra Mi libreta Mis sueños Y aquí estoy Y nada puede fallar Eso es más o menos Lo que resume el tema Te estás presentando En algún lugar fijo Adrián Allá en Chile Mira Ahora fijo No tengo Un lugar Sin embargo He estado presentándome Algunos cafés En algunos En fiestas privadas Que también Hacemos algunos temas Y covers de Huaco De Juan Luis Guerra Y de estos temas Que no pueden faltar En las reuniones Venezolanas Este Cuento con unos músicos Marabinos Que son excelentes músicos Y bueno He ido de a poco Y también estuve trabajando Con una productora musical Y la música Gracias a Dios No ha faltado Siempre Siempre hay un nicho En donde Donde estar mostrando Los temas Y donde Donde estar conquistando Corazones Ahí con la música Que bueno Adrián Para las personas Que nos están escuchando Y quieren escucharte Quieren saber más de ti ¿Cómo pueden hacerlo? Mira Me pueden encontrar En Instagram Como Arroba Adrián Souls Souls De Alma S-O-L En Facebook Y en Youtube Por supuesto Adrián Soul Lo que más manejo En Youtube E Instagram Allí pueden enterarse De cada paso De cada cosa De cada publicación Que estoy haciendo Con respecto a la música Vienen muchas cosas nuevas En las cuales Me encantaría Que me apoyasen De que estuviesen allí Conmigo Seguro que sí Y acepto Obviamente Recomendaciones Críticas También Me encanta De que me hagan Sugerencias Porque me gusta Tomarlas Para otros temas Y siempre Trabajar en prueba Eso Es como una manera De comunicarse Así que La música es eso Bueno Adrián Muchas gracias Por la oportunidad De estar acá Contigo De compartir También con esas Personas que están En cabina Que son también Un ejemplo De emprendimiento Y que lastimosamente No le puedo dar la mano Ni un abrazo Pero Muchas gracias No vale Adrián Muchísimas gracias A ti Y bueno Un placer Haber compartido Contigo Estos minutos De que nos hayas contado Parte de tu historia De lo que estás haciendo Te deseamos el mayor De los éxitos Que pases una feliz Navidad Con tu familia Con tu mamá Que me alegra muchísimo Que estés con ella ya Y bueno Saludos a todos Sé que tenemos Muchos amigos en común Así que bueno Saludos a todos Feliz Navidad Y te deseo el Mayor éxito posible Para tu vida Amén Igualmente hermano Un abrazo Sobrando Y bueno Muchísimas gracias Que estés bien Igual hermano Y con esto Nos vamos a una pausa Publicitaria Ya venimos En la segunda parte Ahora sí A conocer más Sobre la historia De Alejandro y Juan Parte de De la camada Emprendedora Que tiene Buenos Aires Acá con los venezolanos Así que bueno Ya venimos Con muchísimo más De los visitantes Por Radio Capital En mi conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendo En mi conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendo Y brilla su esplendo Y brilla su esplendo Podemos cuidar nuestro planeta Podemos aprender algo de nuestros errores Podemos tomarnos un minuto por el mundo Nuestra tierra Protegida El Parque Nacional Laguna Blanca En Neuquén Se encuentra enmarcado En la hermosura De la precordillera andina Con mesetas escalonadas Cerros cónicos Y pendientes suaves Protege el ecosistema lacustre De la laguna Que lo nombra Donde habita una de las poblaciones Más abundantes de cisnes De cuello negro Avanzamos un paso más Conocimos un poco más De nuestra tierra Para cuidarla y protegerla Pudimos tomarnos un minuto por el mundo En daviblancos.com Queremos darte las herramientas Y asesoramiento Porque sabemos Que emigrar Es una gran responsabilidad Queremos ayudarte a establecer La conexión que necesitas Con Venezuela Ingresa a davisindeblancos.com O escríbenos al 1127 75 23 28 Y disfruta De nuestra confianza Y excelente servicio El momoy Es un ser mítico De los andes venezolanos Considerado mágico Proveedor de buena fortuna Y protector de la naturaleza Momoy gourmet Trae a Buenos Aires La exquisita gastronomía andina Arepas de trigo Pasteles con carne Pollo Papa con queso Tequeños Ayacas Ponche Y mucho más Date un gusto Te lo mereces Contáctalos por Instagram A través de A través de A través del 11 54 04 18 39 O al 11 3001 80 33 Momoy gourmet Ya llegó a Argentina El toque de sabor Que le faltaba a tus platos Natirica lo hizo posible La nata artesanal venezolana Llegó para vestir tus comidas Del mejor sabor No esperes más Síguenos en Instagram Natirica tradicional Y busca nuestros aliados comerciales Atrévete a probar El sabor que no conoce fronteras Natirica El cuidado de la piel Cada día se vuelve más importante Y hay más y más productos que salen al mercado Y muchas veces no sabemos qué utilizar En Timeless Beauty brindamos un servicio personalizado Para que aprendas el correcto cuidado para cada tipo de piel Ya sea que quieras prevenir un envejecimiento prematuro Disimular las molestas líneas de expresión Prevenir o tratar los estragos del sol Te enseñaremos lo que debes hacer Puedes pedir tu turno para diagnóstico sin cargo En arroba TimelessBeautyTips A través del WhatsApp 11-2696-5984 O por el correo TimelessBeautyTips ByFM ArrobaGmail.com Timeless Beauty Cuidar tu piel Es más sencillo de lo que parece En mi conujito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendo En mi conujito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendo Seguimos con los visitantes Y con este especial navideño Un especial bastante divertido Por las experiencias que nos toca vivir Qué difícil ha sido esta historia migratoria Para ustedes muchachos Sí, la verdad Desde el día uno No es nada fácil Uno Estando en Venezuela todavía Piensa que O por lo menos en mi caso era así Que era un poco más fácil Más sencillo De hecho siempre Lo había como que planificado Pero más allá de la situación país Era por una experiencia de vida Que quería tener en algún momento De poder hacer vida Fuera de Venezuela Quizá volver Tal vez sí, tal vez no Son cosas que no te preguntas O no te lo planteas en el momento Pero te van arrastrando Y obviamente Mi estadía acá en este país Tiene que ver después Con lo que empezó a ocurrir En Venezuela No estaba tan desarrollado Esta situación Esta crisis que hoy día vive el país Que se ha afianzado cada vez más Fue en el año 2015 Que yo me vine acá A Buenos Aires Diciembre 21 de diciembre de 2015 Y obviamente un par de meses O quizás varios meses antes Ya lo venía pensando Planeando Planificando Y adónde Que era el principal motivo Vine acá En julio de ese año De vacaciones Me encantó la ciudad Tenía un montón de amigos acá Que ya se habían Venido a vivir a esta ciudad Y nada Fue también parte de ese apoyo Que me hizo En principio Quedarme O sea, venía de vacaciones Pero ya quería quedarme Inmediatamente Pero no Tenía que cerrar los ciclos En Venezuela Tenía trabajo Un montón de cosas Que cerrar Para después poder Acceder O poder dar ese paso Y así fue Volví Y a los tres meses Ya me estaba viniendo Para acá Experiencias Bueno, como te decía Nada fácil al principio Porque si bien Particularmente Lo veía que era mucho más fácil No, desde el día Que compré el boleto Ya fue todo como Tu mismo cuerpo Todos tus sentimientos Las emociones Todo se va como desquebrajando Un poco Y dices Wow, esto ya es una realidad Ya estoy montado acá Aunque no esté en el avión Ya estoy en el avión Así que nada Era simplemente Mirar al frente Y pensar en futuro Pega muchísimo El golpe fuerte Y una vez que aterrizas acá Si no es por ese apoyo Que tiene justamente Yo pienso también Quizás Cuando se viene Una persona sola Que no tiene nadie acá O quizás La situación que ahora mismo Estamos viendo A muchos de nuestros hermanos Caminando Por fronteras Caminando En fin Y dices Wow Cada uno vive su experiencia Pero ciertamente A unos Les ha tocado más fuerte Que a otros Pero Justamente es esa visión De querer hacer algo De querer emprender De querer ver tu futuro Y de cómo te ves De acá a cierto tiempo Y de que nada No somos únicos Y hay que seguir Y enfrentar este mundo Porque si no No tendría Cómo uno explicar Qué hacer con su vida Porque Si bien es difícil También las ganas De querer hacer algo Y de crecer De ser independiente De querer demostrarle Justamente al mundo Parte de lo que somos capaces También nos lleva A ese apoyo Y a darnos esa fortaleza Que necesitamos Y es parte De mi experiencia Claro Dentro de este camino Juan ¿Qué tan difícil fue para ti Primero tomar la decisión De decir Mira Me voy de Venezuela A empezar de cero Sí En realidad Mi historia Un poco parecía La de Alejandro Yo me vine Para acá A estudiar No me vine Con el plan De quedarme a vivir Y como que La situación Porque yo tenía Raíces también En Venezuela También Era emprendedor En Venezuela Tenía negocio En Venezuela ¿Qué tipo de negocio Tenías? Nada que ver Con gastronomía Era de artículos Para el hogar Cosas así Nada que ver Estaba en un centro comercial En Caracas Y después Iba y venía Iba y venía Porque estudiaba Cuando tenía Receso de la majestría Me iba para allá Entonces De tanto ir y venir Y venir La situación de Venezuela La crisis Como yo viendo El negocio De a poco Se fue Descapitalizando Porque bueno La inflación Se lo fue comiendo En ese sentido Y bueno En un momento Me costó La decisión De quedarme No la de irme De no la de quedarme Ya estabas aquí Claro Fue la que En un momento Del último viaje Cuando venía en el avión Dije No, yo no vuelvo más O sea No vuelvo a quedarme No, al menos por ahora No sirve No No lo veo Que se pueda Reacomodar En el futuro inmediato Hubo algo Hubo algo Juan Que tú dices Mira Esto fue Porque la situación Mi familia Mi familia O sea Lo que quieres llegar Es que es mi familia O sea Vi el mucho deterioro En mi familia Mi familia es muy grande Tengo mucha familia En muchos lugares De Venezuela Y cuando yo iba Acostumbraba Me iba con Con alguien Llegaba a un sitio Me iba con alguien De mi familia Y nos íbamos a recorrer Cada uno de los pueblos Donde está Cada uno de mi familia Y vi mucha pobreza Muchísima Y no lo vi De afuera Si no lo vi Adentro de mi familia Vi mi familia Más flaca Vi mi familia Pasando necesidades Y no me gustó No me gustó Y no Era algo que quería ver Todos los días Entonces creo que eso fue Lo que me cambió el chip Y dije Yo no quiero volver a ver esto Y estando acá No sé si puedo ayudar Más que estando afuera Y eso fue lo que hice Estar afuera Ayudar desde acá Por suerte el año pasado Logré traerme a mi mamá Qué bueno Que traer a mi mamá Fue lo que hizo crecer A Changir Digamos como marca De ahí nace Changir Estando mi mamá acá Este Mi mamá llegó en agosto Venía unos meses de vacaciones Y me dice que se queda Entonces cuando me dice que se queda Yo decido Como 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 Ver qué hacer Y de a poco Salió lo del local Salió eso Y bueno Hacemos comida venezolana Los domingos Y terminó siendo un restaurante Comida venezolana Porque al principio Era hamburguesa O sea nada que ver ¿En el local o lo hacían? No el local era una hamburguesería Ok Mi concepto de local Que era lo que hablaba Alejandro Uno comienza con una idea Y el destino Te lo va transformando El destino te lo va transformando O es lo que tiene que llegar a ser Pero eso te lo da el mercado Te lo da la gente Y Yo tenía El El valor agregado Que está mi mamá acá De hecho nosotros ahora Nos llamamos como marca Changir La sazón de mamá Ah sí Mira Sí Porque todo lo que es los guisos Todo ese sabor Todo lo prepara tu mamá Todo lo prepara tu mamá O sea que es un restaurante Como para sentirse De alguna manera en casa Sí Te vas a sentir Como que te cocinó tu abuela Como que se te cocinó tu mamá Esa es la idea De hecho tenemos Siempre que buscamos gente Que nos ayude Tratamos de buscar ese perfil De madre De gente que te cocine Tipo mamá Y es lo que tenemos Que sea O sea que uno puede ir para allá Y pedir la bendición también Sí Obvio De hecho la idea Lo que tratamos siempre Los saludamos Son nuestros hermanos Nuestros primos Y se hacen muy amigos Los clientes En ese sentido Qué bueno También tú nos contabas Alejandro Que el destino te ha Ha llevado a otro rumbo Cuéntanos de tu emprendimiento también Absolutamente Bueno Pero antes podemos decir Que entonces la mejor hallaca Puede ser la que hace la mamá De Juan ¿Verdad? Están haciendo hallacas ¿Cierto? Sí Estamos haciendo hallacas ¿Y quién la está haciendo? Mi mamá Ah plomo Me dijo que nos mande una foto Ahí están haciendo hallacas Ahorita Y todo lo que es comida Del plato navideño Se está haciendo Porque no solamente No tienen que ir obligados A comer en el restaurante O hacer una fiesta Sino que se pueden pedir El plato listo Para servírselo yo En la casa Yo les digo Ah mira Qué bueno Yo les digo Piden calladito No le digan a nadie Si quieren dicen Que lo hicimos nosotros Y si no Pones tú todo en la cocina Como que le hiciste Todo en la soya Y lo sirve Compran tres ojitas Y ya terminé Ya terminé Y lo hicimos a todos ustedes Lo impiden que no se va a nada Bueno También esa es un poco la idea También para la gente Que no quiere ir O que quiere hacerlo Más íntimo en su casa Pueden hacerlo de esa forma Además de hallacas Que están ofreciendo Las hallacas Ensalada Pan de jamón Fernil Todo Mira de todo Sí Hay como un convito Ahí por persona Que lo pueden pedir De acuerdo a cuanto sea Qué bueno Alejandro También ustedes Están haciendo cosas navideñas Así es Sí Bueno Un poco comentándote La historia Que también adelantaban Al principio Sí Nos íbamos a dedicar Desde que nació El emprendimiento Que tiene muy poco tiempo En agosto de este año Que arrancamos recién Pero han crecido rápido Un montón Qué bueno Para esto Las redes sociales Han ayudado muchísimo Y estoy seguro Que a nosotros Y a muchos emprendedores De los que están acá Cuidado si no a todos Pero Ha sido una gran ventana Una gran herramienta Que sabiéndolo utilizar Y ofreciendo por allí La calidad Que el público Lo vea A través de tus imágenes Y siempre teniendo Ese feedback Constante con ellos Definitivamente Vas a lograr captar Un público mayor Del que vas teniendo Y cada día Va a ir creciendo Nosotros de hecho Bueno Iniciamos con la parte Fit Teníamos postres Saludables La opción de postres La decidimos Porque bueno En mi caso Estudié Hice un curso de pastelería Acá en Buenos Aires Y por ahí Más o menos Empezó la idea Beatriz Comenzó como a Lavarme ese cerebro Un poco De que teníamos que hacerlo Teníamos que hacerlo Beatriz ¿Es quién? La chica que te comentaba Que es parte de esta sociedad Es tu mamá No, no, no Amiga casi Como hermanos ya Y justamente Gracias a que bueno Me martilló un poco De ahí empezó Y dije nada Bueno Me dedico a la parte De pastelería Pero vamos a hacerlo De esta forma ¿Por qué? Porque estábamos entrenando En un box de CrossFit Matúa Aprovecho también Para saludarlos Y agradecerles un montón Porque hasta ahora Las ventas en el local Se hacen Desde que iniciamos Fueron los primeros En abrirnos las puertas Y justamente Al ser un box De CrossFit De entrenamiento Tal Se prestaba Fuimos claro Por esta parte Del postre saludable Con proteína Para post entrenamiento Etcétera, etcétera Por ahí empezamos Hasta que nos pidieron Tortas de cumpleaños En una ocasión No estaba nada publicado Pero Se vio bien El mercado Se manejaba bien Y nada Decidimos en un momento Hacer una campaña Incógnita Justamente para irlo Involucrando también A la página Que ya eran Solamente de postres saludables Bueno, decidimos hacer Esta fusión Y tener ambas cosas También Hasta que llegó El mes de diciembre Y bueno, el año pasado Había realizado también Un pan de jamón Y todo Para vender también No Solo para hacerlo En casa Pero justamente Del muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Nació la idea Publicamos la imagen Al ver la imagen Y ahí empezaron a llover Cantidad de mensajes Por eso que nos hemos parado Gracias a Dios Hasta el sol de hoy Y bueno Seguimos para 24 Para 31 Tomando pedidos Ahorita es el fuerte Obviamente por las fechas Pero Nada Obvio nada De lo que te traje acá Es fit Más bien es parte De la línea Qué bueno Fat Mira, vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo por aquí Mientras Nos sigues contando Pero justamente Bueno También la idea De la tres leches Nació gracias a la marca Y Esa es la tres leches Que tiene Juan Sí La tenemos de hecho En Cambur Pintón también Que es un restaurante De comida venezolano No te hace competencia Creo yo Juan Pero No, es que Hay muchos mercados Es lo que yo digo Y cada día Aparece un local nuevo De comida Y es buenísimo Porque la idea Tampoco es solamente Enfocarnos en el mercado De nosotros mismos Los venezolanos Pero también abarcar El mercado argentino Yo tengo muchísimos Clientes argentinos Que prueban la arepa Capaz eran clientes De cuando era hamburguesería Yo Y cuando prueban la arepa Es raro que otra vez Pidan hamburguesa Porque les encanta la arepa Les encanta comer la carne mechada Se sienten rarísimos Pidiendo una arepa pelúa Piense que le hagan otra cosa Y cosas así Hay muchas anécdotas Con esto de los argentinos Comiendo comida venezolana Así está buenísimo Así es ¿Pan de jamón solamente tienen? Sí ¿Para navidad? ¿Ahorita? Sí, sí, sí En referencia a la fecha Solamente el pan de jamón ¿No? Pero también hay cantidad de postres Pueden ingresar a la página También en cualquier momento Para que vean Torta negra No, no hicieron No, no hicieron Torta negra ¿Panetón? Tampoco 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 Ok Los panes jamones Lo hacen comunes Porque he visto también que Ante el Como que La oleada de emprendimiento La gente comienza a innovar Mira, le colocó queso crema Le colocó Sí Otras cosas Lo que ustedes elaboran ¿Son lo tradicional O también le están colocando algo nuevo? Sí, mira El pan de jamón Por ejemplo Es el tradicional En cuanto a relleno Tiene su jamón Tiene tocineta O panceta Como le llaman acá Tiene aceitunas Tiene pasas Pero O sea Uno aprende técnicas Durante el curso Que aplica O que quiere aplicar A ciertos productos determinados Perdón Te tumbé la cámara Carlos Creo que es ahí Sí Y nada A partir de ahí Entonces uno va aplicando Esas técnicas Entonces la masa Si tiene por ahí Un gusto distinto Es un poco más esponjosa Es muy parecido A la que es una masa Briochada Que es también Con un toque bastante dulce Ya, tradúcenos Briochada Es Brioch La verdad es hidratada Más que nada En su totalidad Por manteca y huevo Es parte de lo que tiene que ver Con ese Brioch Que te estoy hablando Que al momento de realizar la masa Entonces está hidratada Con estos dos elementos Que son principales Para que pueda quedar Con ese Con ese toque especial El secreto Del chef En este caso Juan, lo que ustedes también Están labrando También tiene algo Lo único que hacemos distinto Es si la gente Quiere realmente Eso es lo que tenemos nosotros Somos flexibles En ese sentido De que si la gente Por ahí me dice Mira, las ayacas Me las puedes sacar Sin pasa Y son cosas Que podemos ver ¿Entiendes? Que no les gusta algo Pero que lo avisen con tiempo Siempre que lo avisen con tiempo Como los pedidos Normalmente son programados Lo avisan con tiempo Y se les hace La idea de, no sé Viste que tu mamá te hace Mamá, la ayaca mía Házmela así Yo era malísimo Sin aceituna Sin pasa Sin pimentón Bueno, entonces En caso de esos hijos Que son así Nosotros los ayudamos Le damos la harina panzola Exactamente Le damos la masa Con la carne Mira, ¿qué les parece Si vamos a una pausa musical Escuchamos una gaitica Buena por aquí Y luego venimos A seguir conversando Sobre sus historias ¿Sí? Vamos Bueno, ya venimos Con los visitantes Por Radio Capital Y nos escuchamos Dentro de un ratico Anda, dile al tamborero Que le dé más duro ahora Anda, dile al tamborero Que le dé más duro ahora Que si acaso rompe la tambora Yo le regalo otro cuero Que si acaso rompe la tambora Yo le regalo otro cuero A Chirin Chirac En empolva A Chirin Chirac Y muy arreglatita A Chirin Chirac Ahí viene la negrita Con su blusa alpilonada Trae un sol en su mirada Y un coral en su boquita Coquita y muy perfumada Cual preciosa florecita Yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Tan quisiera dulce como miel De banal yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Quisiera dulce como miel de banal No queda duda de nada De que esa negra es bonita No queda duda de nada De que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Vente para acá negrita Que por ti me estoy muriendo Vente para acá negrita Que por ti me estoy muriendo Tú no ves que me estoy derritiendo Por besarte en la boquita Tú no ves que me estoy derritiendo Por besarte en la boquita A Chirin Chirac En empolva A Chirin Chirac Y muy arregladita A Chirin Chirac Y muy arreglada Y grita con su blusa El vino nada Trae un sol en su mirada Y un coral en su boquita Coquita y muy perfumada Cuál preciosa florecita Yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Tan quisiera dulce como miel De banal Yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Quisiera dulce como miel No queda duda de nada De que esa negra es bonita No queda duda de nada De que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita No ves que por tu boquita Ya me estoy volviendo loco No ves que por tu boquita Ya me estoy volviendo loco Canta tu preciosa trigueñita De que me enamore un poco Canta tu preciosa trigueñita Solo me enamore un poco A Chirrin Chirra Viene en polva A Chirrin Chirra Y muy arregladita A Chirrin Chirra Que viene la negrita Con su blusa de pido nada Trae un sol en su mirada Y un coral en su boquita Coquita y muy perfumada Cuál preciosa florecita Yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Tan quisiera dulce como miel De banal yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Que hiciera dulce como miel de banal No queda duda de nada De que esa negra es bonita No queda duda de nada De que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Regresamos con los visitantes En este especial navideño Que ya casi culmina Pero vamos a terminar Disfrutar estos ocho minuticos Que nos quedan Alejandro y Juan Mis amigos de Huepa Huepa Bates Y mi amigo de Changuirre ¿Cómo son sus redes sociales Para que lo sigan? Uy, mira Este era uno de los momentos Más temidos Porque de letrear esto Va a estar complicado ¿No? Pero en Instagram Papel y lápiz Tomen allí Que es por ahora El único lugar Donde nos encuentran Es arroba Huepa Sería doble B E P P A Bates Que es Vaques Con K B A K E S O sea Huepa Vaques Y usted Juan Mira Nosotros nos vamos a conseguir Con el nombre de Changuirre B A de Buenos Aires De letrea C De casa H A N G de gato Y de iglesia R de ratón B A de Buenos Aires Ok Ahí facilito ¿Y dónde los consiguen? En todos lados Estamos de la misma forma Tanto en Facebook Como en Instagram Estamos así como Changuirre Y la dirección Del local La dirección Tenemos dos locales Uno está en Leopoldo Marechal 1334 Eso está En Villacrespo Y el otro está en Iseto Vega 4984 Eso es Palermo ¿En ambos locales Consiguen La misma La misma comida El mismo menú Por ahí lo que tienen De valor agregado Algunos días En la sucursal de Palermo Es un local Mucho más grande Y que algunos días También pueden ir Y va a haber música Que allí es donde va a ser La fiesta Pueden tomar Exactamente En ese sentido Es diferente Pero la comida Es la misma comida Qué bueno Muchachos Ya casi nos despedimos A mí me gusta mucho Hablar en este último Segmento Primero del esfuerzo Que han hecho Sienten que ha valido La pena Que lo que apostaron O lo que decidieron Para apostar por su vida Con estos emprendimientos Ha valido la pena Sí Carlos Mira sin duda Hay muchos altibajos Sobre todo cuando Decides emprender Porque significa Otra vez arrancar de cero Ya lo hicimos Cuando nos vinimos Ahora otra vez Volver a hacerlo Desde otro punto de vista O en otro ámbito Yo escuché hace poco Una entrevista Que hacía Luis Chaten A Luis Fernández Un actor venezolano Y él decía Que él ha descubierto Que los venezolanos No empiezan de cero Empiezan de nuevo Y ha sido Como que El valor Distinto Al resto de la camada De los inmigrantes A mí me parece Que me costó Entenderlo Si no empiezan de cero Si no empiezan de nuevo Y es distinto A pesar de que Hay como que Una mínima diferencia Pero siempre que ha sido así Por lo menos Vos nos comentaba Que él ya había emprendido En Venezuela No comenzó de cero Ya tenía experiencias Bueno Empezamos de nuevo Voy otra vez Pero sí Justamente Obvio Se generan miedos Temores En fin Pero uno Definitivamente Tiene que arriesgar Porque si no arriesgas No sabes Si vas a ganar Si vas a perder Si te va bien Si no tan bien Pero uno siempre quiere Que le vaya bien Y va a hacer todo lo posible Porque le vaya bien Porque resulte Y siempre es importante Tener ese empeño Mucha dedicación Mucha responsabilidad Mucha disciplina Parte del Con lo cual Yo continúo todavía Con esto Y pienso seguir Ojalá Dios quiera Por mucho tiempo más Es justamente eso La disciplina Y el querer hacerlo Y que quieras dedicarte A tu propio emprendimiento Porque es eso Definitivamente es algo tuyo Y como dicen Tienes que quererte primero Antes que querer a los demás Y justamente eso También querer lo que es tuyo Lo que están haciendo de ti Para que justamente Los demás lo quieran Y así poder mantenerlo En el tiempo Con todo lo que se venga Novedades El mercado Muchísimo emprendimiento Acá en Argentina Lo decía Juan De los propios argentinos Muchísimo emprendimiento Venezolano Ahora más que nunca Y por ahí Mucha gente puede sentir Algún tipo de temor Justamente porque No que se sienta amenazado Sino que al darse cuenta Que el mercado es amplio En cuanto a emprendedores Tiene miedo de apostar De arriesgar Pero no Te va a llegar tu público Te va a llegar tu momento En fin Lo importante es siempre eso Y mantenerte siempre Hasta que Hasta el final Hasta donde puedas llegar Y más allá Muchachos ¿Creen que haya tanta competencia Es negativo O le ha servido Más bien de impulso Para hacer las cosas mejores También he visto que Uno se da en la mano Con otro A pesar de que son Competencias directas Sí, sí Yo creo que Yo no lo veo Como competencia Es parte del mercado De las cosas que se dan De hecho yo Antes de tener locales Participé mucho en ferias Teniendo locales También participo En muchas ferias Y se da mucho Ese ámbito De ayudarse unos Con los otros Y de estar todos De acuerdo En la cámara de Carlos De cada carro Estar todos como De acuerdo Nos apoyamos A mí me llama Muchísima gente Para preguntarme Juan ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste la cosa? Y yo no tengo problemas En decirle y ayudarlo Porque me gusta Que la gente crezca Entonces En ese sentido Creo que es una oportunidad Para que todos Hagamos las cosas mejor Para captar aún más mercado Porque si habemos muchos Haciendo lo mismo Significa que podemos Llegar a más personas Y mientras más personas Eso se va replicando Y es un crecimiento Exponencial para todos Entonces en ese sentido Creo que valió la pena Para mí ha sido Todo un sacrificio La verdad Te lo puedo decir honestamente Que ha sido Todo un sacrificio Cambiar de No sé La comodidad De tener un salario De algo fijo Con lo que puedo contar Un 15 y un último A lograr Haber construido Un año Un equipo Que son 12 personas Las que dependemos De nuestro aprendimiento Somos un montón de gente Son cosas que hay que cubrir Y para mí Y para mí la prioridad Siempre es que Los que trabajan conmigo Tengan su dinero Su dinero asegurado Cuando les toca cobrar Y que eso no se retrase Entonces Hay días en los que No estamos mejor Hay días en los que No estamos tan bien Y así va Es como todo negocio Las cosas Los resultados No los vas a ver En el primero En el segundo En el tercer mes Sino que es una cosa Del mediano Y el largo plazo Pero creo que Toda esta semilla Que estamos sembrando Ha tenido sus resultados Y lo que más me llena Es los comentarios De la gente Digamos Cómo nos apoyan Cómo ha servido eso De hecho A propósito de eso Les estoy diciendo Nos nominaron Hay una gente Que se llama Un Pana en Argentina No sé si los conocen Sí Y bueno Ellos están haciendo Una primera edición De unos premios Un Pana Nominaron algunos Emprendimientos En distintas categorías Nosotros estamos nominados Como emprendimiento Gastronómico del año Qué bueno Junto a otros siete Emprendimientos Que somos amigos Los conozco a todos Aparte Y estamos todos ahí Bueno Pero es buenísimo Así que bueno Los que nos quieran apoyar Apóyenos ¿Cómo votan por ustedes? Mira Tienen que ir a la página De Instagram Premios Un Pana Ubicar el post Que dice Emprendimiento Gastronómico del año Y etiquetar Arroba En los comentarios Y si no están seguros Que nos quieren recomendar Primero vayan Prueben lo que hacemos Ah buenísimo Mira muchachos Qué ha sido lo mejor De emprender Qué ha sido lo mejor De que tú dices Mira Esto fue Además de obviamente Uno dice el dinero Porque es tu negocio Pero más allá de eso Que tú dices Esto No me lo hubiese dado más nada No tener jefe De verdad Para mí En ese aspecto Lo mejor Y obviamente Manejar tus tiempos Manejar Manejarte tú mismo Organizar tu día Tu vida Y más cuando Le pones corazón A lo que haces Porque te gusta Realmente Los Sientes que no es un trabajo Lo que estás haciendo Sino que lo haces Porque te gusta Y ver que Esos comentarios Como dices Juan Llegan a A tocarte a ti mismo Por tu trabajo Mayor recompensa Que esa Creo que no hay En breve Palabras Juan Para ti Que ha sido lo mejor Creo que ha sido lo mejor Es de poder hacer Lo que me gusta Que me hace sentir mejor Y que lo hago para mí Eso creo que no tiene Otra comparación Con cualquier cosa O sea que yo Mis ideas Las puedo plasmar Efectivamente Como quiero Cuando quiero Donde quiero Gracias a que soy Mi propio jefe Así es Muchachos saben Que son ejemplos Para una gran cantidad También de emprendedores Que están comenzando Que están comenzando Desde dos hornillitas Que tienen en su casa Tres potecitos pequeñitos Que son ejemplos Para muchas personas Que incluso Hasta están en Venezuela A la vez Hace poco Con unos amigos Me dicen Bueno me estoy yendo a Venezuela Con la idea de esto Y así va mucha gente Se va a Chile De Chile De que tienen restaurantes Que tienen negocios Porque son ejemplos Porque son ejemplos Las historias de ustedes Ya son ejemplos Para muchas personas Les deseo el mayor De los éxitos En este emprendimiento Que sé que va encaminado Hacia cosas buenísimas Cosas grandes Muchísimas gracias Por visitarnos en el programa Ha sido un placer Compartir con ustedes Este rato con ustedes Acá Y conocer Las historias de ustedes Y bueno Que pasen una feliz navidad Muchachos Bueno muchísimas gracias Carlos A ti por la invitación Por recibirnos Por darnos la oportunidad Por dejarnos hablar De todo lo que hacemos De llegarle a más gente Que es la idea siempre De ver como nos contactamos Con nuevas personas Y bueno Igualmente Feliz navidad Para ti Para tu familia Para todo lo que te escuchan Y éxito también En este emprendimiento Y que te haya excelente Muchísimas gracias Gracias Carlos Gracias a toda la radio A todo el equipo que está acá Para ustedes Feliz navidad Un gusto Carlos Un gusto Juan Un gusto a los señores Que están detrás Que no se ven Operando Que siempre están operando Y bueno A toda la gente Que nos escucha Una feliz navidad Y bueno A pasarla lo mejor posible Que para eso Es bueno siempre Cultivar ese buen ánimo Y esas ganas De querer ser venezolano Siempre En cualquier rincón Que pisemos Así es Y bueno Desearle a todas las personas Que nos están escuchando Que van a escuchar Este programa Que va a ser Una feliz navidad Que este 24 de diciembre Podamos echar un poquito A un lado Recordar quizás Tantas dificultades Que tuvimos este año Pero saber Que vamos Encaminados Hacia un mejor futuro Hacia mejores cosas Acá tenemos vivos Ejemplos De que la constancia El trabajo La dedicación Hacen que podamos Conseguir y lograr Los sueños Y de ser felices Que es lo más importante Que podamos hacer En nuestra vida Ser felices Con lo que hacemos Con lo que ofrecemos Y con la vida Que llevamos Así que bueno Que el niño Jesús Traiga muchísimas cosas buenas Para nosotros Para los venezolanos Que este 2019 Por favor Que esté lleno De muchísimas noticias Buenas para nosotros Para los que estamos Fuera de Venezuela Y para los que están Dentro también Y bueno Que puedan disfrutar Nada más Disfrutar De lo que tienen Con quienes están Este 24 de diciembre De parte de Carlos Colmenares Arroba Carlos Colme 13 Y de los visitantes Arroba Los Visitantes Radio También de Radio Capital Arroba Radio Capital Art Desearles una feliz navidad Y nos vemos La próxima semana También estamos De 4 a 5 de la tarde Por acá por Radio Capital Hasta la próxima semana Feliz Navidad ¡Suscríbete!